Estamos aquilatando un esfuerzo sostenido en el tiempo. Ese esfuerzo sostenido en el tiempo ha traído resultados. Disminución de la delincuencia común en casi el 60% desde el 2012 hasta la fecha. 53 actividades concretas, mostrables y replicables, trabajadas por parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y también algunos reconocimientos en el camino. Hay algunos miembros del Comité que no estuvieron, pero saben de la existencia de premios similares a este en el año 2013, en el año 2014 y ahora en el 2016. Dos reflexiones al respecto. La primera es que ninguna municipalidad tiene un palmarés de esa naturaleza. Y ningún Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene un reconocimiento de esa naturaleza. Y además, tampoco alguna municipalidad del país, justamente venía con la doctora Yaneth conversando, me decía, mira, Flores parece un submundo, porque se trabajan cosas que en otros sitios no se trabajan. Y decía que ninguna municipalidad del país tiene tantas reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ustedes lo saben, o sea, no nos juntamos para tomar un cafecito, o para contarnos lo que hicimos ayer, o cómo estuvieron las cosas de la familia, que también sería bueno poder hacerlo. Pero acá nos sentamos a conversar sobre temas de seguridad ciudadana y a buscar soluciones en temas de seguridad ciudadana. Entonces, hoy día es un día especial. Hoy día es un día de celebración. Un día de fiesta. Yo quiero que el premio no solamente permanezca acá, sino quiero rotarlo para que ustedes lo puedan sentir, aquilatar, ver. Porque es un premio también de todos y cada uno de ustedes y de todos y cada uno de los que están también acompañándonos, a César y a todo su equipo que trabajan continuamente estos temas de seguridad ciudadana, a los jefes de área, a los supervisores, todas las personas involucradas. Esto es un reconocimiento, un incentivo, pero también, como decimos muchas veces, un tema que nos tiene que comprometer más en el trabajo. Voy a cerrar esta parte introductoria, que me ha permitido que sea un poquito más extensa que lo normal. Voy a pasar el premio. Vamos a pasarlo en sentido horario, comenzando por la izquierda, y después para que regrese aquí, de nuevo tenerlo en la mesa. Y mientras tanto, iremos tomando la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecta distrital de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divín Crisuruno, comandante PNP, Hugo Alvis Úñiga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Fran Chan Campos. Jefe del Departamento de Tránsito, Sur 1, comandante PNP, Saúl Luján Ortiz. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias, Sur 1, comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Percy Aspajo Mederos. Presente. Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Presente. Doctora Yanet Bernal Loaiza, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores. Doctora Fabiola Barrera Málaga, en representación de la doctora Miriam Velázquez Moreno. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Sí. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07. En representación del licenciado Luis Quintanilla, el licenciado Alonso Ortiz. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Repito, la 264 desde que comenzó nuestra primera gestión y la 27 de lo que va del año. Quiero aprovechar para informar que en algunos medios también se ha recogido este tema. Hoy ha salido en Perú 21, en Exitosa y en otro medio más, lo que estaba comentando del premio. Otro de los temas que quería informar es que el día miércoles tuvimos una reunión invitados por un grupo de IPAE para discutir en una mesa redonda los temas relacionados con seguridad ciudadana. Ahí en esa mesa redonda hubo un ex ministro del interior, hubo un ex viceministro del interior, estaba el futuro nuevo ministro del interior, empresarios, académicos, expertos en temas de lucha antidrogas, etc. Y nos invitaron a nosotros para justamente exponer la visión de lo que debe ser la seguridad ciudadana desde un gobierno local. Como ustedes se dan cuenta, el tema del trabajo de la seguridad ciudadana es un tema muy amplio, es un tema macro, es un tema nacional, que tiene muchas aristas. Tiene aristas relacionadas con el tema del narcotráfico, tiene temas relacionados con las bandas, con los raqueteros, con el tema de la prevención, ¿no? Y nosotros lo que hacemos aquí en la municipalidad es muchísimo tema de prevención. De hecho, una de las preguntas que salió es si había alguna relación con el sector educación. Y nosotros comentamos que había muy buena relación con el UGEL 7, que había un trabajo de prevención que se desarrollaba desde nuestra Gerencia de Desarrollo Humano, y que había una serie de prácticas, y las comentamos. Quedó una buena sensación del trabajo que se hace acá, y además, lo que quiero decir, no solamente que había una sensación, sino que la gente conocía el trabajo de Miraflores. Varias personas a las que estuvieron presentes mencionaron los temas de Miraflores. Y uno de los temas que mencionaron y que les llamaba muchísimo la atención era el liderazgo que se había generado y la creatividad para poder desarrollar nuevos productos. Y uno de los productos de los que se hablaba era precisamente en esa reunión de las fiscalías descentralizadas. Estaban realmente sorprendidos, agradados, y lo que ellos querían, salió de la conversación, es que esto no se truncase ahí, sino que se trabajase el próximo eslabón, que es el eslabón de la justicia, poder judicial, y llegar quizá hasta el eslabón de lo que es el trabajo de limpio. Entonces, bien interesante, fue una extensa ronda preparatoria para el CADE que se va a hacer a finales de noviembre, principios de diciembre de este año. Y creo que lo que se puede seguir haciendo, trabajando y proponiendo es muy grande. Una de las cosas que nosotros creemos fundamentalmente para el nuevo gobierno es que se deberían replicar las buenas prácticas de los distintos municipios, ya lo hemos dicho. Si de los 1.800 municipios entre distritales y provinciales se replicasen algunas buenas prácticas, no digo que todas, tendríamos otra sociedad sin duda. Porque la delincuencia, sobre todo la delincuencia común, puede evitarse con prevención. Y de hecho, eso es lo que hay que hacer, o hay que buscar. Claro, alguien me dijo ese día también, o de alcalde, pero la prevención no es retroactiva. Claro, la prevención no es retroactiva cuando hay temas donde ya se produce el delito. Pero si podemos evitar que se produzca el delito, mucho más eficientes vamos a ser. Lo hemos dicho más de una oportunidad cuando nos referimos a los casos de los bomberos. Los bomberos que son tan eficientes, en nuestra compañía de bomberos 28 es súper eficiente, pero si pudiésemos evitar que no salgan a la calle, que no hayan incendios, seríamos todavía una sociedad más eficiente. Entonces, eso es un poco el mensaje de lo que puede aportar un gobierno local, y sobre todo un gobierno local comprometido. Ahora, deberían haber más gobiernos locales comprometidos. Un general, o un exgeneral, presente en la reunión, me dijo, pero alcalde, eso es muy fácil porque ustedes tienen recursos. Yo le dije, los recursos ayudan sin duda, general. Pero, le voy a poner algunos ejemplos, y le puse varios ejemplos de municipios que recaudan más que nosotros. Y le digo, miren las políticas que tienen. Y no es que yo quiera denostar el trabajo de otros alcaldes, sino que debe haber un compromiso. Y además le puse un ejemplo también de algo que se creó acá, que no costó, que no cuesta, sino que es solamente creatividad. Nuestro Twitter, arroba Miraflores24h. ¿Cuánto nos costó? Cero soles. Creatividad no más. Después esto lo replicó el Ministerio del Interior en algún momento. Entonces, son cosas que se pueden crear y generar resultados. Hay que querer hacerlo nada más. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos, y que tenemos que renovar viernes a viernes en estas reuniones. Entonces, en definitiva, ese caminar, ese andar, cuando se hace por buena senda, trae estos resultados. Como el premio que hoy tenemos acá. Siéntanse orgullosos del premio, porque es un premio que lo hemos ganado todos. Siéntanse orgullosos porque esto lo hemos construido, y hay que seguir trabajando. Aquí no es que ya llegamos a la meta, nos pusieron una medalla y se acabó. Pero, al contrario, otra vez, más responsabilidad y hay que seguir trabajando, y hay que seguir cuidando las calles, y hay que seguir teniendo los resultados. Entonces, yo quería reflexionar con ustedes en base a esto. Hoy quiero que sea un día de alegría, un día de fiesta, un día de agradecimiento también a todos y a cada uno de los que ponen el hombro para hacer de Miraflores una ciudad cada vez más segura, una ciudad ejemplar. Se hablan de muchas ciudades en el mundo, por ejemplo, como ejemplos de trabajo. En temas de seguridad, siempre hemos escuchado que después de una ola negativa que vio Nueva York, hubo dos referentes, el alcalde Giuliani y el comisario Bratton, que hicieron que Nueva York ahora sea lo que es, que es una ciudad visitable, disfrutable, interesantísima, pero porque hay seguridad. Pero hace algunos años atrás era una ciudad que no se podía ni visitar, era complicadísima. Yo recuerdo haber estado en esa época y en la recepción del hotel donde yo me hospedaba había un vidrio de este grosor para que se eviten los disparos. Era increíble, muy cerca de la Quinta Avenida, en una zona bastante céntrica. Bueno, ahora eso ya no pasa en Nueva York. Pero así también como ese es un ícono de lo que se ha hecho, tenemos otras ciudades a nivel urbanístico, como por ejemplo, se habla mucho de Medellín y también la reversión de ciertos temas de delincuencia en Medellín, aunque ahora están rebrotando, lamentablemente. Se habla mucho también de una ciudad planificada como escuritiva para el tema del transporte y el desarrollo urbano. Y entonces, ¿por qué no pensar en que Miraflores puede ser y debe ser una ciudad ejemplo, una ciudad ícono? Yo no, de verdad, se los digo sin ningún empacho, sin creer que estamos un poquito desfasados de la realidad. Creo que se puede y se debe. Y entonces hay que trabajarlo. Y estas son muestras de que estamos por buen camino y hay que seguir con ese trabajo. Uno de los temas que yo les decía a los empresarios que estaban allá en esta ronda, mejor dicho, es que debe haber un compromiso a 360 grados, toda la sociedad, todos. Y el empresariado tiene un rol de importancia. Y ese rol de importancia es poder participar en temas de prevención, como por ejemplo lo que se está trabajando ahora, que tiene que ver con la mejora de las bibliotecas en los espacios públicos o en los colegios públicos, en las dos escuelas que hay en el distrito. Si el empresariado metiese un poco más de dinero o metiese dinero en estas cosas y ayudase a mejorar los espacios de los colegios o los espacios públicos que tenemos nosotros en nuestra comunidad y hubiese un compromiso mucho más directo, creo que otro resultado también tendríamos. Sin duda, y acá me voy a aventurar a dar una opinión que va más allá de la frontera de Miraflores, creo que para nuestro próximo gobierno, acá tenemos un congresista que además influye mucho en temas de seguridad ciudadana, creo que va a ser importantísimo que el CONACEC tenga un dinamismo como el que nosotros tenemos acá. Esto es a un nivel mucho más chiquito, un laboratorio más chiquito, pero tiene que haber un dinamismo y si el mismo presidente lo puede presidir y si el ministro del interior puede estar ahí y si el secretario técnico es un aglutinador, una persona que hace que las cosas se produzcan, creo que también otro resultado se va a tener desde el CONACEC. Yo tengo mucha fe, se los digo así, en que eso va a ser así, porque conozco de la responsabilidad que hay de quienes han armado el plan de gobierno, del nuevo gobierno y conozco las personas que están, a algunos por lo menos, involucrándose en este tema y creo que puede haber un resultado muy positivo. Ahora, algo que nosotros tenemos que tomar conciencia, creo que todos lo saben, pero siempre es bueno refrescar la conciencia. Este es el momento, no hay otra oportunidad. El país atraviesa una situación muy compleja por todos lados. Tenemos situaciones realmente complejas de delincuencia y de delincuencia muy grande hasta delincuencia de menudeo. Pero eso me lleva a una reflexión adicional. ¿Qué ha pasado con nuestro Estado? Yo creo que es un Estado, por un lado débil, por un lado corroído, con la corrupción y con algunas personas que ganan de la corrupción o que pescan a este río revuelto. Entonces, lo que viene ahora, creo, es esperanza, pero también esa esperanza tiene que venir trabajada con resultados importantes para esa lucha tan seria. Estoy seguro que el doctor Lino Costa podría decirnos muchísimo más de aquellas cosas porque él conoce mucho más que quien habla sobre esta materia, pero es una percepción que yo quiero compartir con ustedes y eso implica el compromiso de todos nosotros. No podemos tener un Congreso con algunas personas o muchas personas cuestionadas por actos de corrupción. No pueden haber sanciones para los que no trabajan o para los que son corruptos de 120 días y después regresan a su trabajo. Yo me pregunto, en el trabajo de ustedes, una situación de corrupción o una inconducta, ¿qué es lo que pasa? Chao, a sus casas, les cortan la cabeza. ¿Por qué el premio del congresista que a los 120 días se inmacule y regresa a su curul? Ni hablar, eso no puede ser. Hay que cortar. Hay que cortar los tentáculos con el narcotráfico. Hay que cortar los tentáculos con el narcotráfico a todo nivel del Estado. Y es lamentable, damas y caballeros, pero hay, si no estamos cerca de un narcoestado, por lo menos hay situaciones que están muy enquistadas y que tenemos que luchar contra ellas. Una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es, y creo que nos da todavía un buen mensaje, que nuestra tasa de homicidios todavía sigue siendo baja. Y lo hemos conversado con Gino en alguna oportunidad. 6,6, 6,7, bordeando los 7 homicidios por cada 100.000 personas. Pero, ¿ustedes saben, por ejemplo, cuál es el lugar más impactado por homicidios en el país? Tumbes. Increíble, ¿no? Tumbes. Y yo recuerdo una entrevista que le hicieron al candidato Guzmán en algún momento, el comercio le hizo una... y le preguntaron cuál era el lugar donde había más homicidios en el país. Y dijo, no sé. Quien se prepara para ser presidente tiene que saber esas cosas, sin duda. La pregunta es, ¿por qué Tumbes? ¿Se han puesto ustedes a pensar que Tumbes es una provincia chiquita, fronteriza? Porque por ahí sale la droga. Por ahí sale mucha droga. Y entonces las bandas están ahí. Y entonces comencemos a mirar... El doctor Costa ha trabajado muchísimo sobre eso, o sea, él es autoridad para decir esas cosas. ¿Cuántos espacios hay en el país donde las tasas de homicidio están creciendo? Hay varios, ¿verdad? O sea, hay lugares... Toda la costa norte... Norte Chico. El sur Chico, Chincha, Ica, ya se está convirtiendo en... Tangna comienza a crecer. Entonces, ¿qué está pasando en esos lugares? Hay que tomar conciencia porque nosotros no vivimos en un compartimento estanco. Vivimos en una ciudad dinámica donde además las personas que delinquen o que están preparando temas delincuenciales también vienen, se hospedan, se divierten, comen, caminan y están en la ciudad. Y también cometen ilícitos en la ciudad. Entonces, hay que tomar conciencia de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y yo tengo muchísima fe en el grupo humano que está acá, en todos los que conformamos esta mesa, y creo que podemos hacer todavía muchas más cosas. Creo que toda esta reflexión viene motivada por un premio más. Y un premio más que nos hace pensar. Les confieso, nos llena de alegría, muchísima alegría. No se imaginan el día este que recibimos el galardón, las personas de la municipalidad que estábamos, todos gritamos, incluyéndome a mí, de la alegría al saber que éramos ganadores. Acto seguido, yo les preguntaba a quienes habían estado conmigo si habían escuchado la descripción de la práctica. Porque yo quise escuchar la descripción de la práctica y no me acuerdo. Y me dicen, no, ¿cómo se podía escuchar si era un griterío? Y después, lo único que me acuerdo es que bajaba del sitio de haber recibido el premio. Como que habían algunos segundos ahí de tanta alegría que uno no termina de captar mucho lo que está pasando. Pero en la otra mano, siempre la alegría viene y tiene que venir, creo, cuando uno trabaja con la responsabilidad. Entonces, por eso me he permitido hacer esta reflexión. Y quiero abrir un poco la mesa para ver si alguien tiene alguna reflexión o algo que quiera complementar o que quiera decir con relación a esto. Por favor, con toda libertad. Hoy día vamos a tener una reunión distinta. Vuelvo a repetir, es una reunión festiva. Fíjense, nos han puesto ensaladita de frutas, hay un juguito por ahí. Es un tema de alegría, ¿no? De verdad que sí. Pero también, dentro de la alegría, la reflexión. Y me gustaría que libremente, si alguien quiere mencionar algo, este es el momento. Le damos el uso de la palabra al señor congresista y después al señor Carrera. Sí, señor alcalde. Yo también quiero expresar mi alegría y felicitarlo a usted por este premio. A usted y su equipo, don Augusto Vega, que dirige la Gerencia de Seguridad Ciudadana y todos sus colaboradores. Y, por supuesto, al equipo responsable también del trabajo con la información. Porque, como sabemos, para poder tener políticas eficientes de prevención y persecución del delito, la información es fundamental. Y sin información de calidad integrada, es poco lo que sabemos sobre el problema que tenemos que enfrentar. Entonces, este reconocimiento creo que da cuenta de lo que se ha avanzado en Miraflores en un ámbito fundamental en el cual estamos muy atrasados en el país. sobre todo porque a nivel local, digamos, los municipios a través de sus comités diseñan políticas, pero con información incompleta, porque la policía tiene sus cosas por un lado y el municipio tiene por el otro. Entonces, yo creo que es una llamada de atención también, de alguna manera, a la necesidad que tenemos de copiar esta buena práctica de Miraflores. Cosa que me alegra mucho y me parece que es un justo reconocimiento al esfuerzo hecho en los últimos años. Y me parece inevitable recordar a Juan Briceño, ¿no? Muy amigo mío y de todos nosotros acá, porque fue una de sus iniciativas al asumir la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Juan fue un destacado policía, falleció ya hace, me parece que tres años, ¿no? Y fue gerente de Seguridad Ciudadana y una de sus primeras iniciativas fue esta. Y después Augusto y el equipo han construido, ¿no es cierto?, sobre esta idea de tener información de calidad. En la última reunión estábamos hablando de la importancia de incorporar el trabajo de la Fiscalía a la información, ¿no es cierto?, para saber cómo nos está yendo también en la parte de investigación que ustedes hacen con las comisarías y con la Divincry. De manera que no quería dejar de recordar a Juan, de quien esta fue una de sus iniciativas más importantes. Y lo segundo, aprovechando, alcalde, para mencionar que, como se sabe, el gobierno entrante está solicitando delegación de facultades legislativas en varias materias de importancia, la economía, por supuesto, la lucha contra la corrupción, el desarrollo de proyectos de agua potable y sanamiento, que ha sido una de las ofertas más importantes de campaña de nuestro presidente electo y en seguridad ciudadana. Y el presidente electo me ha encargado que prepare los proyectos en seguridad ciudadana, y en eso estoy. Quería que lo supieran porque es el, como usted dice, este es el momento, ¿no? Tenemos que aprovechar este momento, no lo podemos desperdiciar. Nosotros sabemos que el problema principal no son las leyes, pero ya que hay una oportunidad de mejorar el marco normativo, si hubiera algún ajuste que hacer, este es el momento de hacerlo. Entonces, quisiera que todos sepan, si hay algunas sugerencias o iniciativas, me las hagan llegar para poder ver si las incorporamos en el paquete que se está preparando y no nos tengamos que quejar después de que las leyes nos impiden hacer lo que quisiéramos hacer. Incluso si no se trata de reformas legislativas, sino de normas de carácter reglamentario, también es el momento de plantearlo, porque puede ser parte del paquete normativo que presentamos en este caso, ya no al Congreso, pero sí a la nueva administración del Ministerio del Interior. Gracias. Antes de darle el uso de la palabra al señor Carrera, el día miércoles que estuvimos en esta ronda de conversación, en esta mesa redonda, alguno de los empresarios mencionó algo que creo que es importantísimo y que fue tomado también con mucho cuidado por el señor Carlos Basumbrío, o sea, le llamó la atención. Este empresario habló de la necesidad de la formalización de las transacciones, eso creo que tiene un nombre especial, no lo recuerdo ahorita, pero es la formalización de las transacciones. La bancarización. Pero aparte de la bancarización, hay otro término que es, digamos, complementario a ese tema de la bancarización. En una transacción, cuando uno paga con efectivo, es legítimo pagar con efectivo, pero las personas que tienen dinero mal habido siempre van a pagar con efectivo, nunca van a dejar huella de ningún tipo. Entonces, lo que se proponía ahí era que haya un incentivo para los que usan medios de pago formales. Por ejemplo, alguien dijo, no sé si es en Colombia o en algún sitio, se descuenta el tema del IGB, dos puntos para quien paga con tarjeta de débito y un punto para quien paga con tarjeta de crédito. Entonces, hay un incentivo al uso de los medios bancarios o la bancarización. Y efectivamente eso va dentro de la línea de lo que ha propuesto el presidente electo y ha proclamado que se va a bajar el IGB. Pero si podemos amarrar la bajada del IGB con, además, incentivos de bancarización, en buena hora, creo que es una buena idea, eso es algo interesante de formalizar a la gente. Hay otra cosa que me sorprendió tremendamente, por ejemplo, estaba el jefe de la unidad de inteligencia financiera, estaba presente ahí, y mencionó que, si bien es cierto que hoy día se exigía la bancarización para la compra de bienes de nivel o de monto importante, había casos en que uno podía decir, yo ya le pagué al señor fulano y tal, un millón, un millón y medio de dólares o lo que fuere, y la casa es mía. Y llegaban a la notaría y la notaría no exigía, porque por ley no hay una exigencia de demostrar estas situaciones. Entonces, eso me pareció a mí terrible, hay una brecha por donde se pueden escapar muchas cosas, aun cuando los notarios exigen medios de pago formales, pero también hay situaciones donde no las están exigiendo. Entonces, hay que ver cómo se cierra esa brecha, porque por ahí se pueden estar escapando situaciones de ilícitos muy serios, que terminan jalando a otras situaciones. Y otro de los puntos interesantes e importantes tiene que ver justamente con el trabajo de investigación criminal. Se ha discutido mucho eso, y eso es un tema donde queda muy claro que la investigación criminal tiene que ser una suerte de punta de lanza. Pero hay otra cosa más, sistema de recompensas, sistema de recompensas bien estructurado. Todos sabemos que en el nivel de Lampa, por una cantidad cualquiera que fuese, la gente termina delatando a los otros, porque esa es la mentalidad de los zampones. Entonces, un buen sistema de investigación, con un buen sistema de incentivos para los que colaboran, creo que puede ser también de importancia a futuro. Y son cosas que se pueden ir incorporando en temas normativos. Coincido con el doctor Costa de que las leyes no son todo, pero son elementos. ¿No es cierto? Elementos. Y más allá que las leyes está la voluntad de las personas, y está el liderazgo. Por eso creo que este CONACEC puede ser un CONACEC mucho más potente que el anterior. El anterior CONACEC yo he tenido la oportunidad de participar dos veces, y la verdad les digo que me pareció que estas reuniones que hay acá son mucho más importantes y mejores que las del CONACEC. Fíjense lo que les digo, ¿eh? CONACEC tiene una responsabilidad a nivel nacional. Pero mucho de decir acá estoy, pero poco de aportar. Acá yo encuentro que la gente aporta, viene, participa y construye. Y me quiero sumar también al reconocimiento de Gino respecto de Juan Briceño. Juan Briceño, gran persona, lamentablemente nos dejó muy rápido. Y él planteó varias cosas que hoy, como se ha recordado, están construidas, afiatadas, mejoradas. Juan era un tipo muy académico, un policía académico. Interesante esa combinación. Y él, digamos, más que de escritorio, más que de escritorio, era un hombre que pensaba y él reconocía que necesitaba a otras personas que fuesen todavía más duras en la calle. Y él armó un equipo de gente que podía ser más duro de lo que él era, digamos, porque él era un académico, un tipo pensante. Y diseñó varias cosas que hoy tenemos y que nos han permitido haber seguido una senda positiva. Por supuesto que esto ha venido mejorado, complementado, con ideas, con cosas que van saliendo. Hace dos, tres, cuatro años atrás, no pensábamos que íbamos a tener fiscalías descentralizadas. No pensábamos en eso. Pero eso es producto de un trabajo de acá. Tampoco se pensaba que se iba a trabajar con temas de Twitter o con ya aplicativos o mapas generales. Pero se van desarrollando las ideas. Tampoco había de repente algunas prácticas que hemos adoptado de rendición de cuentas que ahora tenemos. Entonces cada espacio tiene que ser valorado y las personas que han contribuido a que ese espacio sea un espacio realmente positivo tienen que ser reconocidas y valoradas. Señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, señor congresista, miembros del comité. Buenos días, señores vecinos. Es un orgullo que por tercera vez nosotros recibimos un premio de Ciudadanos al Día. Es un esfuerzo, es un trabajo, un trabajo que acá mi par, vecina también, es totalmente adhonore. Porque acá no les pagan más, no recibimos nada por venir acá todos los viernes. He escuchado atentamente las palabras del alcalde, de lleno. Yo les voy a contar una anécdota. Y lo voy a contar una anécdota. Y lo voy a traer con esta palabra. Sencillez. Las ganas. El compromiso. Y cierro con tenacidad. A la cual le voy a agradecer al vecino número uno de esta comuna. Porque no es traer un premio. No es lograrlo. No es recibirlo. No. Es ejecutarlo. Es demostrárselo a la ciudadanía. Es quien está presente acá. Acá, en Guilaflores, se siente seguro. Quien está acá, en toda esta trayectoria, he visto otros distritos con más recursos o con un aparato logístico de publicidad increíble. Que salían en todos los medios avisando que tenían la fiscalía. Y yo decía, pero la fiscalía nosotros no tenemos de tiempo. Ahí viene la sencillez. Nosotros nada. Vienen hablando de que tienen no sé cuántas cámaras. Y yo decía, pero nosotros tenemos más. Y están comprometidos. Y el Twitter. Y resalto cada cosa a los vecinos y no quiero estar más ahí. Quiero darte gracias, Jorge. Tú que eres el primer vecino. Porque tú, la sencillez, una vez me dijeron, no es buena. No es buena. Sé que en muchas oportunidades, y más ahora con este tercer premio, te han preguntado cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Y tu sencillez hace que no lo digas, pero es el compromiso que nos has puesto a cada uno. Las metas a trabajar. El venir acá a las 7 y media de la mañana, en trabajar después de cerrar esta reunión. Porque acá no cabe al Comité de Seguridad Ciudadana. Acá comienza para traerle a los vecinos de la comuna y los que nos visitan una seguridad. Ser el ojo de todo el mundo. Todo el mundo tiene el ojo de Miraflores. Hasta afuera. Y siempre pregunto. Gracias por el compromiso que ponen cada uno de tus gerentes y la sencillez. No exteriorizan, pero están trabajando. Sábado, domingo. Y te veo en las madrugadas patrullando ahí, viendo. Gracias. Soy un fiscalizador acá como un vecino. Con mi par. Y hablábamos. Que ella vino y apostó a Miraflores. Por una seguridad segura para sus ejes, para sus hijos y sus nietos. Estamos igual. Nuestros padres apostaron a vivir a Miraflores y acá están los resultados. Es un tercer premio en otra categoría. Pero no hay otros distritos que han competido fuertemente con nosotros. Y este no es un premio que se da ni que se regala. Este es un premio que se lucha. Lo evalúan muchísimo. Y estamos acá. Realmente yo pido y quiero pedirle a todos mis compañeros un aplauso. Un aplauso para el hombre que ha dirigido todo este comité. Para el hombre que nos viene diciendo. ¿Y el viernes? ¿Y qué pasa? ¿Dónde han estado? ¿Qué sucede? Disculpa. Eres un hombre muy sencillo. Ahí es donde lo ven. Pero la sencillez no es buena. Y es bueno decirle al mundo. Acá estamos trabajando. Y el secreto yo creo que es. Donde hay una buena cabeza, hay un buen mando. Muchas gracias a todo tu equipo y a ti Jorge. Por las horas que te quitan. Gracias. Muchas gracias. Las gracias realmente a ustedes. Yo quería hacer una confesión. A mí me apasiona lo que hago aquí en la municipalidad. Es un tema que tengo el inmenso privilegio. Yo siempre he sabido que es un tema temporal. Uno está un tiempo acá. Y después de algún tiempo no va a estar acá. Y esa es la diferencia quizá con muchos de mis colegas. Que piensan que van a estar eternamente en su espacio. En su espacio municipal. Yo siempre he tenido muy claro que había un momento de inicio y de fin. Y entonces la idea con relación a ese tema de inicio y del fin es que uno tiene que dejar un legado a la gente. A la comunidad. Y el legado es en temas de obras, pero en temas también de políticas. Cuando nosotros no estemos, la ciudadanía tiene que seguir viviendo bien y mejor todavía. Entonces esa es la gran idea. Fíjense, un tema adicional que no lo comenté porque esta es una reunión de seguridad ciudadana, pero que creo que viene a colación después del comentario del señor Carrera, que agradezco. Bueno, no solamente es este el premio, sino hay otras cosas más que se han hecho para Ciudadanos al Día. Ciudadanos al Día es una organización, es una ONG que tiene un equipo técnico que evalúa todas las buenas prácticas que se presentan al concurso. Después de depurar esas cosas que se han presentado, pasan a un jurado. Que está compuesto por muchas personalidades, gente realmente que tiene un currículum importantísimo por su accionar como profesionales, como seres humanos. Y ellos son muy exigentes, muy exigentes, la verdad que yo lo sé. Bien, este año, y ahí está la parte que quiero confesar, nosotros presentamos 14 buenas prácticas que tenemos en la Municipalidad. De esas 14, 13 fueron certificadas a juicio de Ciudadanos al Día como buenas prácticas. Con eso ya somos ganadores en 13 de las buenas prácticas, porque ya estamos certificados como que estamos trabajando buenas cosas o buenas prácticas. De las 13, 5 quedaron finalistas. 5 quedaron finalistas. Y claro, una de ellas no solamente fue finalista, sino que ganó la final, que es Seguridad Ciudadana. Pero tenemos prácticas muy buenas y muy potentes, como por ejemplo en temas relacionados con prevención para temas de desastres, como por ejemplo los contenedores soterrados, ¿no? Que fue una de las finalistas, o algo que va más allá de la prevención y que es lo cotidiano, como es la atención a los ciudadanos. Nosotros tenemos una atención nocturna acá, ¿sí? Para el ciudadano que no puede venir durante el día por temas de trabajo una vez al mes, hay atención nocturna. Que es un trabajo extra, una chambaza para nuestro personal. Pero damos esa facilidad. Entonces también esa práctica quedó finalista, entre otras. Y eso, ¿eso qué implica? Implica compromiso, querer hacer las cosas, querer innovar, querer pasar adelante. Y otra confesión que viene a colación, ya estamos pensando en qué nuevas prácticas vamos a presentar el próximo año. Desde el mismo día, cuando salíamos del Gran Teatro Nacional, conversábamos con el señor gerente municipal y otros gerentes, ¿qué otras prácticas vamos a presentar el próximo año? Ya tenemos en la cabeza por lo menos cinco. Cinco que están corriendo y ya son buenas prácticas nuevas, no las pudimos presentar esta vez, pero que están, digamos, en pleno proceso. Ahora, muchas de estas prácticas tienen que ver con la seguridad también. Porque la seguridad es un tema transversal, que está en todos lados. Y algunas tienen que ver con la educación, otras tienen que ver con la cultura. Entonces, la educación y la cultura son parte de la seguridad. Y ya estamos pensando para el próximo año. Ahora, me daba gracia cuando escuchaba al señor Carrera que decía, ¿cuál es el secreto? La gente pregunta, de verdad, ¿cuál es el secreto? Y yo siempre les digo, aquí no hay ningún secreto. Lo que hay es ganas de trabajar y tener voluntad política. Hace unos días atrás, les confieso otra cosa más, fui a una radio y un periodista me decía, pero usted se debe aburrir en Miraflores. Las cosas deben ser facilísimas. ¿No? Y entonces, las cosas no son facilísimas. Y este es un tema de 24 horas. Y es un poco lo que pasa con la Policía Nacional, con el Serenajo, con los hospitales, con quienes están siempre dando servicio a la gente, o las fiscalías, o los juzgados. Hay que estar abiertos y siempre atentos. Hace unos días atrás, muy temprano en la mañana, me suena el teléfono, un WhatsApp, y lo primero que veo es Augusto Vega. Digo, muy temprano para que Augusto Vega me esté llamando a darme los buenos días. Algo debe haber acá. Y efectivamente había una situación que se comenzaba a mover en el distrito y que había que prevenir. La rápida reacción de la llamada de Augusto Vega, las coordinaciones con la Policía Nacional, con la prensa, hizo que esta situación se manejase y que los temas caminase. Pero eso es. Ese es el compromiso. Ese es el secreto, precisamente, querer hacer las cosas. Fíjense, al día siguiente de haber obtenido el premio, muy temprano, a las 8 de la mañana, estábamos atendiendo acá a todos los ciudadanos que venían para hablar conmigo por los temas de la ciudad. Yo dije, ese día, pues, tendremos algún tipo de situación un poco más relajada. Tuve que salir a una conferencia de prensa de Ciudadanos al Día, pero al regresar, dije, algunos ya habrán desistido. Mentira, se quedaron acá. Terminamos 2 y media de la tarde, un día de atención. Y después seguir adelante, y seguir trabajando, y seguir yendo. En la tarde, más tarde tuvimos la reunión esta en el centro empresarial de la ronda de seguridad ciudadana. Entonces, uno no puede decir a la ciudadanía, no, estoy cansado, o hoy día es feriado, hoy día no trabajo, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Entonces, eso hay que, por favor, quiero que se aquilate, que se aquileta el verdadero sentido de la palabra compromiso. Y siempre va a haber gente, y eso también se los digo a ustedes, que va a querer poner piedras en el camino. Bueno, hay muchísima gente, y pasa en todas las instituciones. Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna vez una piedra en el camino? Todos tenemos piedras, y en política más. En política hay los que quieren hacer falsas denuncias, decir cosas, fastidiar. El mejor ejemplo está acá. Nuestros estacionamientos subterráneos. ¿Ustedes son conscientes de cuánto trabajo nos ha costado? El tema de la permisología ha sido la de nunca acabar. Primero, Ministerio de Cultura, 150 calicatas, 150 calicatas para ver que no hubiesen restos arqueológicos, no hubiesen restos de soldados de la guerra con Chile, no hubiesen nada, se logró eso. Después se encontró una tubería que dijeron, ¡Ah! De repente tiene un valor arqueológico. Así dijeron. Entonces se fue, se inició el proyecto de rescate arqueológico. Se tuvo que rescatar la tubería. Se llegó a la conclusión de que la tubería no tenía ningún valor. Bueno, esa tubería está tirada en el Ministerio de Cultura. Ahí. No tiene ningún valor. Bueno, pero hubo que cumplir eso. Entonces cuando uno dice, que bueno, ya cumplimos, vamos a obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Muy bien, se obtuvo el certificado, que tampoco se da de la noche a la mañana, ¿no? Más aún si hay gente que está diciendo, ¡Ah! Los restos arqueológicos, que no sé qué, que no había nada. Y después había que obtener una certificación del Ministerio de Vivienda de que no había un impacto ambiental. Porque además dijeron que íbamos a derribar árboles, dijeron que íbamos a derribar la iglesia, muchas cosas. Esas cosas parece mentira lo que les estoy contando. Parece fantasía, pero eso decían. No se ha tocado un solo árbol. No se ha tocado, no hay ningún daño ecológico. Bueno, siguieron insistiendo con esas cosas. Hoy en día, para hacer corta la historia, porque después la permisología siguió con otros temas, como tocaba la calle El Arco, la calle Diagonal, había que pedirle también permiso a la Municipalidad Metropolitana. La Municipalidad Metropolitana tiene sus tiempos, sus ideas, sus intenciones. Bueno, se logró. Muy bien. Se dio el permiso. Y ahora el estacionamiento está corriendo como un tren. Y está programado para terminarse en octubre. Está muy avanzado. Yo después los invito a que vean cómo va el avance desde el balcón. En octubre, octubre, noviembre, ya tendremos el estacionamiento funcionando y sirviendo a los ciudadanos. Pero eso es un tema, lo cuento, porque es importante ver lo que es cuando uno cree y sabe que las cosas están en orden, hay que seguir remando. Porque si no, nos lleva a la corriente. Nos lleva a la corriente y no hacemos nada, no hacemos las obras. Entonces, por favor, aquilaten eso también, porque eso es aplicable a lo que nosotros hacemos acá. A veces se nos ponen piedras en el camino. Hay gente que... Hay una foto, fíjense cómo está el estacionamiento. Esa es una foto de hace algún tiempo atrás. Ahí solamente se había techado el primer piso, el primer techo. Y después de eso han venido dos techos encima de esto. Lo que se ve al fondo es la calle Shell. Entonces, esto, si yo los invito al balcón ahora, lo van a ver ya techado. Están los tres pisos techados. Pero siempre estas cosas nos sirven como reflexión. Creo que es importante poder pensar en ello. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, señora Justina Prado Roca, su prefecto distrital de Miraflores, tiene el uso de la palabra. Gracias. Bien, buenos días, señor alcalde, señores de CODISEC. En este día tan especial, por el gran labor que hemos realizado todos nosotros en Contrabajo Conjunto, se obtuvo este premio. Y le felicito a todos ustedes, sin exclusividad, a nuestro alcalde, por convocarnos, por estar en estas reuniones, para la mejoría por nuestra comunidad. Dialogamos temas importantes por nuestra seguridad ciudadana. Y así sacar adelante nuestro distrito. Que haya más seguridad. El trabajo que realiza nuestro CODISEC en conjunto es un trabajo con mayor responsabilidad y con mucho coraje. que seguimos trabajando y seguiremos trabajando por nuestra ciudad. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señora María, María Ormeño. Simple, buenos días a todos. Señor alcalde, bueno, ya le han felicitado en cómo se lo merece, por lo que ha hecho. Simplemente quería decirle que gracias, estuvo usted presente en la última reunión donde se nos entregó un certificado a todas las personas que somos coordinadores de las juntas vecinales de la Policía Nacional. Y agradecerle, y lamentable que no estuvo el señor Gino Costa, que fue el que dio origen a estas juntas, que está muy reconocido por todos nosotros. Y decirle que sí, que las juntas vecinales queremos trabajar junto con ustedes, junto con nuestra Policía Nacional, con nuestros dos comisarios, porque que aparte de los cursos que nos están dando, que nos están dando a conocer los derechos y lo que tenemos que hacer, estamos junto a ustedes, señores, para salir adelante y invitar a todos los vecinos a que también nos ayuden tanto las juntas vecinales de la Policía como las juntas vecinales de Miraflores para seguir adelante en esta vereda. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente a todos. Bien, muchas gracias. La señora María Ormeño ha hecho alusión a una reunión que hubo en este salón de actos, una clausura, vamos a decir, de un curso donde se capacitaron miembros de las juntas vecinales de la Policía Nacional. En aquella oportunidad se contó con la presencia de dos instituciones capacitadoras más la Policía Nacional encabezada por el general Gentile. Era particularmente un gusto ver gente de Miraflores ahí presente, ¿no? Como personas que estaban siendo, digamos, certificadas o reconocidas en el curso. Y eso muestra también la buena voluntad y el trabajo que hay de seguir trabajando en otros horarios que no son los horarios que nos convocan esta mañana. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra intervención. Señor comisario, le damos el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño Porras comisario de la comisaría de Miraflores. Buenos días, señor alcalde, señor congresista Llino Costa, integrante del CODISEC, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Bueno, felicitar a la gestión del distrito por este logro obtenido. Ratificar nuevamente que este logro es de cada uno de los integrantes de este CODISEC y de todas aquellas personas que nos acompañan. Esto obedece también al trabajo, como usted ya lo dijo, al compromiso y a la voluntad de cada uno de nosotros. Y única y exclusivamente, señor alcalde, hacer una mención honrosa y especial a los serenos, a mis hermanos policías, quienes día a día pues están en las calles, ¿no? Son ellos a pie, en moto, en vehículos, quienes amanecen cuidando nuestras calles, ¿no? Y también ellos son parte importante de este logro, eso sería todo lo que quería coordinar, señor alcalde. Sí, cada uno de ustedes representa a, digamos, toda la institución y la institución pues siempre es amplia, ¿no? Hay algunos que realizan labores abnegadas o silenciosas o labores que de repente a nosotros no nos gustaría realizar, ¿no? Tener que amanecerse en una madrugada de frío, yo a veces que salgo a hacer deporte temprano me encuentro con algunos serenos que les pregunto cómo pasaron la noche y me dicen estamos muertos de frío, alcalde, porque la noche es fría, pero ahí están al pie del cañón y siempre con una buena actitud y también cuando veo algún policía de la jurisdicción es también la misma actitud. Uno de los temas que creo que es importantísimo comandante y todos los miembros de la Policía Nacional otro día también me preguntaban cómo habíamos hecho para entendernos con la Policía Nacional como si tuviésemos como si esto fuese una torre de Babel ¿no? como que cada uno habla un lenguaje distinto entonces yo les comenté que en realidad lo que se hacía era en estas reuniones tener un lenguaje común y un norte común y eso es lo más importante porque si no estaríamos pues pensando unos para allá otros para allá otros para cuidar y al final como el pulpo ¿no? medio así con los tentáculos por los distintos lados ahora los pulpos son rápidos en su digamos de vestir o su su traslado en el mar pero si aquí este comité no fuese articulado no tendríamos esa posibilidad de tener trascendencia aproveché también para hablar con el general Abay esa noche lo encontré ahí le dije que queríamos cerrar el tema del convenio el general me dijo que a pesar de que él también estaba empujando el tema encontraba todavía algunas trabas burocráticas al interior de la institución pero se comprometió conmigo en que me dijo en las próximas semanas esto lo cerramos de todas maneras alcalde aprovecho para comentárselo al comandante Alvis porque creo que es importante hay una tarea que están construyendo entre el gerente municipal y usted para sacar adelante ese convenio muy bien algún otro comentario perdón Augusto Bea usted ya tuvo su intervención después le haremos la palabra en segunda intervención gracias señor alcalde señor congresista Ayuno Costa integrante del comité de seguridad no quiero dejar pasar de alto este momento tan importante para agradecer a cada uno de ustedes el aporte que da al comité de seguridad ciudadana se abren las puertas cuando voy al hospital Casimir Ulloa cuando converso con la presidenta de las juntas vecinales de la municipalidad de la policía nacional con los doctores la doctora Fiscalía Juez de Paz en realidad las puertas se abren y eso facilita el trabajo y no quería dejar pasar por tanto de agradecerles el apoyo que recibo y que seguiré recibiendo en segundo lugar me ganaron la palabra yo en este momento quería hacer mención de Juan Briceño efectivamente conversamos mucho cuando estábamos en actividad sobre las problemáticas de seguridad ciudadana y por intermedio de él tuve el honor de venir a trabajar con gente muy preparada señor alcalde como es usted un líder Sergio Mesa también mi reconocimiento y la secretaria Rosanita mi agradecimiento si antes no podía dormir bien por la responsabilidad en seguridad ciudadana ahora peor la situación con este premio y lo que hay que hacer para mantenerse en la cúspide y yo soy un convencido y por eso también quería no dejar pasar por alto de agradecer a mi gente el señor alcalde serenazgo a movilidad urbana y a la central alerta Miraflores que son tres estamentos muy fundamentales que permiten y facilitan el trabajo de uno y de todo el comité muchas gracias muy bien muchas gracias por por esa confesión ahí tengo unas pastillitas que le puedo recomendar de melatonina comandante tiene usted el uso de la palabra pedió la palabra el comandante Frank Chang señor alcalde señor lleno costa congresista electo señores miembros del codicec Miraflores vecinos que nos observan por la señal de Mirate para mi es un beneplácito pertenecer a este codicec y poder ser complemento en el accionar diario en lo que se refiere a la seguridad ciudadana trato de dar lo mejor de mi y como ya lo dije y voy a ser breve ese premio que ahora hemos recibido en conjunto trae también como consecuencia nuestro compromiso ténganlo por seguro que todos los jefes de las dependencias policiales localizadas en este distrito vamos a dar lo mejor de nuestro esfuerzo para seguir adelante muchísimas gracias por ese expreso compromiso los seres humanos necesitamos muchas veces manifestaciones manifestaciones de voluntad a eso me refiero si alguien me pregunta algo y yo no respondo la persona no sabrá cuál es mi pensamiento si lo manifiesto sabrán cuál es el pensamiento es importante en equipos de trabajo esas manifestaciones de voluntad esas expresiones y esa consecuencia en el lograr yo agradezco y eso es algo que valoro muchísimo fíjense tenemos toda la gente trabajando ahora y eso es una una manifestación también no verbal sino presencial del compromiso el día lunes me parece yo pasaba por aquí por el consejillo y encontré lo encontré al al coronel Vega trabajando con un grupo de ustedes preparando estas reuniones y ayer fue ese que han estado también reunidos y y veo que hay un trabajo a veces silencioso pero que nos lleva al sendero de poder tener un reconocimiento como este lo cual es muy bueno de verdad que sí en primera instancia alguien que quisiera decir algo sí comandante Alvis y después le damos el uso de la palabra al representante del UGEL y ahí cerramos con dos intervenciones en segunda instancia para poder respetar la hora sí comandante buenos días tengan todos los presentes en especial el señor alcalde presidente COICET nuestro congresista electo con todos nuestros conformantes de nuestro COICET vecinos que nos mira por la TV y todos los que nos acompañan en la sala de evento de alcalde de la municipalidad bueno a unarme efectivamente estas palabras ¿no? de que esta mañana nos alegra a todos de tener un premio justamente que nos representa el fruto de trabajo de cada uno que viene aportando ¿no? tenemos esa parte que como toda empresa pues siempre líder la cabeza que lo está manejando nuestro presidente COICET a quien lo felicito que es muy importante y que nos ha unido a todas las instituciones que estamos presentes seguidamente bueno tenemos pues la mención que obviamente representa toda la parte preventiva disuasiva administrativa y coercitiva que hacen todas las instituciones que tenemos especialmente acá en Miraflores que nos han permitido bajo esa comunicación integrarnos y elaborar estos planes de trabajo que se vienen dando efectivamente quería como decía también que había hablado con el general de la Valle este documento del convenio específicamente también con la de BINCRI que ya salió de las manos de la institución y ahorita está en el órgano de asesoría legal del ministerio interior con el cual justamente le indiqué y le comuniqué con un documento que me había mandado el mismo día a nuestro secretario técnico y que bueno espero que así como me dijo el encargado que una semana iba a tener ya el expediente para la buena pro esperemos que salga así porque eso ya está en la asesoría legal y seguir los trabajos mancomunados bueno ya que nos pasamos con la hora nuevamente felicito a cada uno y en especial pues a nuestro alcalde que es la cabeza y que nos mantiene unidos gracias muchas gracias también el licenciado Alonso Quintanilla había pedido perdón Alonso Ortiz ya le estoy cambiando la 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 pedido acordándome del señor Quintanilla también por favor señor Ortiz adelante gracias señor señor alcalde señor congresista electo miembros del CODISEC no quería dejar pasar esta oportunidad para para manifestar el sincero reconocimiento al trabajo que realiza el gobierno local de Miraflores nosotros como mujeres estuvimos presentes también en la en el gran teatro nacional tuvimos dos buenas prácticas certificadas y pude ver a la distancia y por el margen izquierdo de la de la sala dos cosas que me llamaron la atención la la unidad de todo el equipo humano que forma parte del gobierno local de Miraflores creo que era una expresión genuina de alegría y de unidad lo segundo que me pareció importante fue que al momento de recibir el premio y luego cuando ya se se bajó digamos a donde estaban todas las personas el premio fue entregado al secretario técnico de Miraflores en una muestra de que es un trabajo compartido por todo este equipo humano otro elemento que me parece importante rescatar es que más allá del secreto no creo que hay un sentido ético en el en el en el accionar de las personas que conforman el gobierno local de Miraflores y es un sentido ético de pensamiento y de obra ético incluso desde la perspectiva del ejercicio saludable que se realizan constantemente y eso se manifiesta no sólo en el en el en el tema de seguridad pero en los otros temas que se vienen trabajando aquí en este gobierno local finalmente y luego cuando estábamos ya en el lobby conversando con uno de los funcionarios también de aquí del gobierno local me decía que esta práctica fue presentada en el año 2012 una primera oportunidad y que luego ha vuelto a ser presentada y ha ganado entonces también demuestra una perseverancia hay diferentes elementos que no son sino manifestaciones de las virtudes que tiene Miraflores y de la cual como parte del CODISEC y como vecino también de Miraflores me siento muy orgulloso así que felicitaciones a todo el equipo humano que conforma este gobierno local muchas gracias licenciado Ortiz por sus palabras veo con mucha gratitud que usted hizo un seguimiento del momento porque en definitiva algo que se tiene que resaltar también es la cohesión todos queríamos estar juntos no era un tema de imposición uno se va por allá otro por acá cuando yo llegué por ser el alcalde el ciudadano Saldía tiene una cortesía y querían que yo me siente en un lugar central pero alejado del grupo entonces a mí no me parecía eso de verdad se los digo con sinceridad yo quería estar con el grupo humano con las personas que trabajan en el día a día y con quienes hacemos la municipalidad entonces eso para nosotros todos era un tema natural consustancial inclusive a alguno que llegó un poquito tarde le conseguimos algún sitio muy cercano donde estábamos nosotros para estar también todos cohesionados y si efectivamente apenas se tuvo la oportunidad ya de bajar la primera persona que recibió el digamos el trofeo fue el secretario técnico porque en él se encarna todo el resto del equipo César y su gente que están acá atrás que trabajan el tema de las estadísticas los jefes de área los supervisores hasta el último sereno una señora por ejemplo ustedes saben que hace poco un sereno fue atropellado lamentablemente estuvo muy muy delicado y yo estuvo gracias a Dios ha superado el tema creo que ya debe haber salido inclusive ya salió de ya está de alta lo cual es bueno estuvo en coma en algún momento y una señora me preguntaba oye alcalde pero que tanto premio si no cuidan a un sereno al sereno lo cuidamos desde el primer momento no lo dejamos nunca solo era un tema que teníamos que hacer entonces el tema ético es un tema que nos inspira a nosotros también y que nos hace movernos hacia los resultados que tenemos y pues mientras que todos estemos unidos creo que vamos a llegar muy lejos acuérdense ese dicho que dice quieres ir rápido anda solo si quieres ir lejos anda acompañado entonces eso es lo que nosotros practicamos acá para cerrar porque ya nos hemos excedido estamos tan contentos que nos hemos excedido sin darnos cuenta le vamos a dar al señor Carrera 25 segundos no ah perdón la doctora ha pedido antes la palabra perdón era siempre 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 podemos bromear y por eso decimos que tiene 25 segundos doctora Fabiola por favor adelante buenos días con todos este ante todo las disculpas por haber llegado un poco tarde bueno simplemente para recalcar algo que yo veo acá en este comité y más que todo en sus líderes trabajar para el sector público es muy distinto a trabajar para el sector privado en el sector privado uno entra más que todo pensando en beneficios económicos al sector público yo creo que cada persona cada servidor y más aún cada funcionario cuando ingresa al sector público debe tener como base más que un beneficio económico el hecho de tener esa capacidad de servir servir a su comunidad servir incluso más que servir a la institución donde trabaja a la comunidad y eso es lo que yo veo acá esa capacidad de servicio de cada una de las personas que integran esta comisión más aún del líder del señor del alcalde el señor Jorge Muñoz porque esa capacidad de servir esa importancia de mejorar el municipio donde ellos al que ellos le brindan ese servicio es justamente el cambio que yo veo en Miraflores y la diferencia que veo del distrito de Miraflores con otros distritos yo no vivo en Miraflores yo vivo en Surco pero trabajo acá y realmente como me encantaría vivir acá me encantaría poder tener mi hogar dentro de Miraflores porque a veces peco quizás de confianza cuando estoy en el auto estoy con las ventanas abiertas cuando entro a Miraflores y a veces con quien me acompaña me dice si ahora las ventanas no me va a hacer petejar en la carretera o algo y ya tengo en mi mente pues estamos en Miraflores no va a pasar nada no debo tampoco de exagerar quizás un poco pero justo esas cosas se logran por ese compromiso como dijeron de servir a su comunidad de querer mejorar y darle y brindarle seguridad confianza y también a la gente que trabaja acá yo creo que muchos y todos tienen ese compromiso porque lo ven en sus líderes ven en sus líderes la necesidad de mejorar y de ser un ejemplo y creo que sí deben de ser un ejemplo para todos los demás distritos felicitaciones a cada uno de ustedes a cada una de las personas que viene aquí y que también da su tiempo para mejorar esto bueno eso es todo gracias muchas gracias doctora Fabiola Barrea una pregunta ¿se siente más segura en la jurisdicción del mayor precio es pajo o del comandante Jorge Mariano? en todo el distrito ¿no es cierto? eso es importante muy bien muchas gracias por su intervención sí alguna señor Carrera bueno para cerrar señor alcalde lo he escuchado atentamente primero gracias a gusto en una oportunidad te dije que la valla estaba bien alta cuando nuestro común amigo partió coronel Briceño ahora tenemos un nuevo reto porque no lo hacemos seguridad si hay vecinos el próximo galardón lo traemos nosotros y hablando de vallas altas señor alcalde está dejando la valla bien alta ¿qué vamos a hacer? señor alcalde por favor cálmese gracias parece que el señor Carrera quiere que ya me vaya no se preocupe señor Carrera que sea lo que lo que Dios quiera y el tiempo que nos permita siempre estar sirviendo a la comunidad eso es lo que yo siempre he tenido en cuenta a pedir luz a la palabra soy congresista yo voy a pedir que con esta intervención terminemos porque después quiero pedirles una foto quiero pedirles una foto de todo el equipo de todas las personas vamos a ir afuera al parque una caminata unos minutitos le pido a todos pero quiero que estemos los miembros del comité que vamos a estar en una foto como miembros del comité y todos los demás miembros que estamos acá porque todos somos ganadores pero quiero también esas dos fotos digamos comité y todos ¿de acuerdo? muy bien yo tenía más bien una última reflexión sobre los desafíos que tenemos por delante porque se ha avanzado muchísimo pero podemos seguir avanzando muchísimo lo peor sería la autocomplacencia ¿no? este porque yo creo que para terminar de cerrar el círculo cosa que se puede hacer en los dos próximos años y medio hay algunas cosas todavía en agenda que ya las hemos discutido acá yo las quería simplemente recordar en primer lugar el fortalecimiento de la de la de BINCRI lo tenemos año y medio ahí en agenda y ojalá que lo podamos sacar adelante ¿no es cierto? para tener una de BINCRI mejor dotada y en segundo lugar lo del dosaje tílico distrital poder traerlo acá y que eso sea el germen de un pequeño laboratorio criminalística distrital ¿no es cierto? que necesitamos para complementar las labores de investigación criminal en tercer lugar un juzgado penal que acompañe la labor de la fiscalía distrital eso se han iniciado ya las las conversaciones el alcalde se ha reunido con el presidente de la Suprema y entiendo con el presidente de la Corte Superior de Lima también ¿no? este el presidente de la Suprema hemos conversado informalmente bueno este incluso ¿no es cierto? hay quienes dicen que para cerrar el círculo completamente tendría que haber alguna capacidad también de sanción local ¿no? pero eso ya está sí mucho más adelante en el camino y en segundo lugar y con esto cierro en relación con la información creo que lo que ya se dijo incorporar el trabajo que se hace digamos posterior al delito ¿no? sobre la investigación del delito me parece que esa es una tarea pendiente y luego la impresión que uno tiene es que hay muchísima más información de la que en realidad podemos sacarle el jugo ¿no? entonces hay una especialidad en temas de seguridad relativamente nueva bastante desarrollada en algunos países que es el análisis delictual o sea como a partir de esta información tú haces todo tipo de cruce en los países más desarrollados las policías mejor dotadas incluso en base a la información estadística están haciendo escenarios predictivos o sea ¿dónde deberían ocurrir los próximos delitos en base a toda la información acumulada en los últimos años? no siento metiendo eso en un sistema pues en un software sofisticado en esas cosas están las las policías más avanzadas o sea que ahí también yo creo que tenemos muchísimo por hacer y una cosa que habíamos visto en algún momento acá que es cómo podríamos hacer el seguimiento de cada una de las denuncias que recibimos o sea sabemos de los hechos delictivos a partir de las denuncias pero no sabemos qué pasa con esas denuncias con cada una de ellas o sea dónde se queda dónde se atraca por qué se archivan etcétera etcétera eso era señor alcalde poco también lo que queda por delante todo esto es perfectamente posible hacerlo realidad en los próximos dos años y medio muy bien muchas gracias gracias a todos ustedes por la participación activa en este comité y ahora por favor no se vayan a ir a sus respectivos trabajos vamos a la foto y ya después cada uno corra porque yo sé que tienen algunas oleaciones gracias gracias